La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura pondrá contenido en lenguas indígenas a disposición de las 1.500 frecuencias de uso comercial de las 140 radios comunitarias y 18 indígenas en el país. Lo anterior encaminado al objetivo de que las lenguas indígenas estén presentes en los medios de comunicación privados, públicos, comunitarios e indígenas como herramientas clave para fomentar la diversidad, la inclusión social, la alfabetización y la reducción de la pobreza. Por ello, con motivo del Día Mundial de la Radio, celebrado el 13 de febrero, a partir de la segunda semana de dicho mes, podrá descargarse el material que será compartido por las radiodifusoras en el sitio de la UNESCO. El tema de este año es radio y diversidad, con el cual se busca promover la discusión en torno a la creatividad, a las ideas diversas y emergentes, a las tradiciones y al patrimonio cultural material e inmaterial. Por cierto, durante la última semana de febrero, se efectuará el evento de alto nivel que definirá la Agenda y las Líneas de Acción para el Desenio de las Lenguas Indígenas 2022-2032.